Me amenazó con un desatornillador de esos grandes y me dijo, si tú te mueves te voy a dañar, así que quédate tranquila. Me dijeron, si tú cooperas, nosotros no te vamos a hacer daño ni a ti ni a tus hijas. Fueron minutos de mucho miedo e incertidumbre los que vivió esta joven madre de 28 años de edad, junto a sus hijas de 10 y 11 años. Tiene un embarazo de cuatro meses y estaban solas en la casa cuando este auto apareció y un desconocido se acercó a la reja para intentar abrirla. Fue necesario que un segundo hombre ayudara para poder fracturar la puerta de fierro y entrar. Aunque habían dicho que no tocarían a las niñas, igual les robaron. Después él salió, volvió a entrar con la otra persona y fueron a buscar a mis hijas. Y ahí le robaron el celular a cada una que estaban en clase y las llevaron a mi pieza. Mi hija se acostaron al lado mío y ellos empezaron a preguntar qué más podían robar. Antes que les robara los celulares, la mayor de las niñas se pudo comunicar con su abuelita, que sospechó de inmediato que algo ocurría. Y en eso mi nieta me deja de hablar y yo escuchaba voces. Entonces en eso yo corto, me he visto rápido allá y me vengo corriendo y ya habían entrado, ya se habían ido. Mientras uno de los delincuentes tenía bajo amenaza a las tres víctimas, El resto comenzó a sacar distintos artículos, como televisores, juegos de video, dinero y joyas. Todo a plena mañana y sin que nadie pudiera intervenir. El chicarabineros de la séptima comisaría se encuentran realizando las diligencias tendientes para esclarecer y identificar a los individuos que realizaron este hecho de delito. Afortunadamente durante esta misma acción es que las víctimas, fundamentalmente mujeres, no se vieron lesionadas. Según las víctimas, en la villa Astra de Renca no son nuevos los asaltos, como el que vivió esta familia. Y aquí ya no es primera vez a la vecina de al frente, la han entrado a robar tres veces. A un primo mío que vive en el pasaje, tres veces también. Y a mi vecina de al frente, al hijo le robaron su auto, se lo entregaron todo quemado. A pesar de ello, las estadísticas hablan de un 12% menos de robos con intimidación en Renca, comparado con igual periodo del año pasado. Cifras, en todo caso, que no son ningún alivio para lo vivido por esta madre y sus hijas.